Listo. Buenas tardes. Vamos a hacer la 192 presentación pública de un registro de manifestación de construcción tipo B. Estamos en la colonia Las Lomas, en Miguel Hidalgo, en la calle de Sierra Leona, 770. Se ha presentado a Ventanilla Única Delegacional, una hora nueva, manifestación tipo B, habitacional, dos niveles, una vivienda, cuatro cajones de estacionamiento. El uso de suelo es HU-3-9M-55. Lo que quiere decir habitacional unifamiliar, tres niveles o nueve metros de altura, 55% de área libre y lote tipo de mil metros cuadrados por cada vivienda. La superficie del predio, 540 metros cuadrados, desplante, 180.68 metros cuadrados, área libre, 359.82 metros cuadrados, lo que da 66.54%, el mínimo es 55%. Superficie sobre nivel de banqueta, 338.65 metros cuadrados. Superficie bajo nivel de banqueta, 0 metros cuadrados. Cuenta con licencia especial de construcción para demoliciones, de fecha 12 de noviembre de 2016. Superficie máxima de construcción permitida en certificado único de zonificación de uso de suelo, 729 metros cuadrados, tiene un certificado único de zonificación del 31 de mayo de 2016, en donde se consigna la zonificación habitacional familiar, la cual vamos a mostrar para que pueda ser consultable. Por quien lo desea, en el portal de datos abiertos, cuenta con inscripciones tanto al frente y al reverso del documento que expide la CEDUBI, y el cual se presenta en copia simple para esta socialización. Bien, vamos a dar uso de la palabra al arquitecto Leite, quien va a darnos su nombre, apellido. Héctor Leite Castro, director responsable de obra. Aquí vamos a desarrollar una obra de una vivienda unifamiliar, en dos niveles, vamos a tener como máximo de altura 7.30 metros. Anteriormente teníamos un sótano, ya no lo vamos a utilizar. Estamos comprometidos con los vecinos a tratar de cumplir a lo máximo los requerimientos que nos solicita la delegación, y también con ellos vamos a trabajar conjuntamente. Yo le solicito a la señora representante de los vecinos que si en algún momento estamos cometiendo alguna infracción, se acerque conmigo y con gusto la vamos a atender y a resolver. Gracias. Bueno, yo la felicito por lo que hace. No es fácil, pero es una lucha. Gracias. Y entiendo lo que está haciendo. Gracias. Entonces, no sé qué más sencita que se diga les hace. Bien, vamos a ver eso la palabra del ingeniero Muñoz, a la delegación Miguel Hidalgo. Buenas tardes. Observamos respecto a que hay un desnivel. ¿Qué procedimiento constructivo va a implementar para nivelar? Vamos a mejorar el terreno. Vamos a meter un pequeño muro de contención para una plataforma. Se observa una barra de colindancia deteriorada. Se ve que por el temperismo se ha ido desgajando. ¿Tiene algún compromiso de reparar? Sí, compromiso de repararlo. Máximo en los primeros 15 días de que iniciamos los trabajos. Vamos a reparar la zona dañada, la vamos a aplanar. Y bueno, para que la señora pueda estar tranquila, la vecina. ¿Y su proyecto obviamente contempla el muro de colindancia también? Ah, claro. Sí, desde luego. Tenemos restricciones de 3 metros laterales y 5 metros al frente. ¿Respecto a los árboles, vas a tocarlos, vas a quitarlos? No, se conservan. De hecho, aquí está el proyecto. Si gustan, lo podemos ver. Todos los árboles se conservan. Ninguno lo vamos a tocar. ¿La banqueta la piensas reparada, no también? Bueno, desde luego tendremos que repararla. Sí, porque también está muy deteriorado. Sí, sí, para eso tenemos que sacar permiso correspondiente. Ahí sí necesito que nos apoyen a agilizarlo. Bueno, cuando acabemos, se va a reparar. Cuente con eso. Bien. ¿Preguntas en redes? Señor Iturbe. No, nada. Buenas tardes, soy María Teresa Iturbe, soy del Comité Vecinal y estamos aquí socializando esta forma. Gracias. Bien, pues ya procedemos a la clausura. Ya, licenciado. Bien, adelante, licenciado. Nosotros en Ventanilla Unica, por nuestra parte, hemos realizado una revisión documental y cumplen con los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de construcción. Bien hechas las manifestaciones por Ventanilla Única Delegacional. Solamente nos resta decirles que pueden presentar su documentación en día y hora AVI y al día siguiente AVI pueden iniciar sus trabajos. ¿Qué les vamos a pedir? Uno, respeto a los horarios, su zona eminentemente habitacional, de lunes a viernes de 8 a 6, los sábados de 8 a 2. Segundo, su letrero que esté visible. Tercero, que también tengan aquí paso libre del peatón. Cuarto, que no abiertan nada a la vía pública. Quinto, que sus maniobras de carga y descarga sean considerados y van a tener un volumen alto. Cuarto, sexto, recuerden que los capiales son 50 centímetros que pueden ocupar de la banqueta. Si se requiere más, se necesita autorización. El permiso. El permiso. Séptimo, iluminación de la obra. Normalmente se convierten en zonas de oscuridad, en hoyos negros. O sea, es que lo iluminen. Octavo, limpieza de la obra para que no haya fauna nociva. Noveno, vamos a pedirles que la vigilancia de la obra quede a cargo de profesional especializado y no traigan a todos los trabajadores a vivir a la obra porque nos genera quejas vecinales los fines de semana. Y décimo, no promoción del comercio ambulante. Miguel Hidalgo, la instrucción es, no se puede autorizar uno más. Se tienen que reordenar todos. Estamos viendo una política de reducción para que podamos tener un mejor disfrute del espacio público. Bien, pues son las 10 consideraciones. Entonces, fuera de eso, es vivienda. Entonces, Miguel Hidalgo, lo que queremos es que haya vivienda ajustada a derecho y que le apuren por tener salida de tal carne. Gracias, licenciado. Yo como DRO me comprometo a cumplirlo a lo máximo estos puntos que me acaba de mencionar. Gracias, licenciado. Estoy de acuerdo con usted. Miguel Hidalgo, su casa.